Hoy vamos a continuar la serie que tenemos cerrando la puerta al enemigo antes de entrar en el subtema quiero enfatizar un poco la serie y en esta serie que estamos trayendo hemos visto en las partes que traemos en el pasado muchos puntos importantes donde le quiero decir esto cuando venimos a la iglesia a recibir la palabra del señor no podemos solamente conformarnos con lo que se habla de aquí por eso siempre cuando se predica la palabra normalmente es muy importante tomar notas o si tiene buena memoria llevárselo a sus casas y que entonces comience usted a orar y preguntarle al señor señor en qué me estás hablando en esta área porque la palabra en sí maravilla es la palabra de Dios perfecta es inmensa verdad y se confunde el gozo de la palabra con la obediencia a la palabra se confunde como que estamos caminando en obediencia y muchas veces es solamente algo que nos emociona de corazón y al salir por la puerta mágica se olvidó todo entonces siempre es bueno que lo que recibimos aquí no veamos tanto lo que dijo el pastor sino la palabra que el señor da en la iglesia llevárnosla a la casa y orar y decir señor en qué me estás hablando y cada día preguntarle al señor individualmente en qué área de mi vida me estás hablando porque hay dos tipos de entendimientos hay uno carnal y hay otro espiritual y el que siempre está ganando la batalla es el carnal verdad siempre decimos sí 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 yo entiendo pero no entendemos en lo espiritual siempre que hay entendimiento espiritual siempre hay un cambio amén siempre siempre hay un cambio pero el entendimiento intelectual solamente hay un entendimiento así como cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal entendieron pero no tenían vida entonces el propósito de la iglesia es que salgamos de aquí con vida y llenos de amor amén bueno el subtema de hoy es el mismo del pasado la segunda parte la falsa percepción del reino de Dios o la falsa idea que tenemos del reino de Dios Cristo cuando vino dijo el reino de los cielos se ha acercado y se habla mucho del reino de los cielos incluso he oído iglesias que dicen mente de reino verdad y no sé si muchos entienden cuál es la filosofía que tienen detrás de eso y mente de reino es andar erguido con orgullo somos hijos del rey etcétera y todo eso es una falsa percepción por eso estamos hablando de esto para que no confundamos una cosa con la otra ahora como tenemos el tema cerrando la puerta al enemigo subtema es la falsa percepción nuestro enfoque de hoy va a estar enfocado en la ceguera espiritual y el orgullo cerramos la clase el domingo pasado que la puerta abierta a la falsa percepción era el orgullo entonces hoy vamos a hablar de la ceguera espiritual y el orgullo lo que quiero decir es que cuando tenemos ceguera espiritual es por esa raíz de orgullo el orgullo es la raíz de todos los males la raíz o sea ese pecado es la raíz de todos los pecados fue el que se originó en Satanás la percepción a manera de definición verdad es de la manera que pensamos o como vemos las cosas amén ahora quiero decir esto la percepción no solamente se recibe por los ojos sino por los cinco sentidos amén o sea no solamente por los ojos sino por los oídos por la nariz por la lengua que es el sabor el gusto por el tacto los oídos verdad creo que lo mencioné los cinco sentidos cuando percibimos algo una cosa es mirar, ver y observar eso es con los ojos pero percepción significa recibir una información completa de eso que estamos mirando verdad por ejemplo cuando usted ve un plato de comida que le agrada verdad que se le agua la boca bueno está mirando pero no tiene una completa percepción hasta que no come de esa comida una vez se la come ya no solamente la conoce de vista sino que ahora percibe el sabor el gusto, el color, etc ya usted ha puesto en su alma lo que se llama convicción usted está convencido de que la comida está buena ahora si ese plato no nos lo comemos entonces no hay convicción lo que hay es una simple idea de que puede que sea bueno o no hasta que no comemos no sabemos por eso mucha gente no crece espiritualmente porque no es solamente conocimiento bíblico es una relación con Dios la Biblia lo que hace es que nos dirigen el camino correcto pero la relación con Dios nos da la convicción de que si es verdadero lo que estamos hablando porque hay muchas personas que tienen convicciones pero totalmente erróneas verdad y la convicción no siempre es buena o sea no quiere decir que el tener convicción hay personas que dicen convencidamente Dios me habló y cuando vamos a la Biblia dice lo contrario y te dicen yo no sé si está en la Biblia no yo lo que sé es que Dios me habló entonces eso es una herejía ¿saben eso? o sea si Dios habló y no está en la Biblia pues Dios no habló porque todo está en la Biblia el que le quite o le ponga la Biblia dice que la maldición de este libro caerá sobre él entonces el Señor nos dejó su palabra para que cuando fulano de tal por muy famoso que sea por más años que tenga el Evangelio por muy lindo muy lo que sea si no está en la palabra no es de Dios entonces Dios nos entregó este libro físico porque no todos creen en lo espiritual y era la única forma que alguien lo podía leer por los ojos oír por los oídos y palpar en su mano por eso el Señor entregó su palabra para que todos por ellas le conozcan ahora hablando de la percepción hay dos tipos de percepción y ahora vamos a entrar en la batalla entre la carne y el espíritu recuerden que nos vamos a enfocar en la ceguera espiritual y el orgullo ahora ¿cuál es la primera manera o la forma número uno que podemos percibir? bueno a través de la carne el jueves pasado explicamos una clase con los hermanos los varones estamos hablando del cuerpo del alma y del espíritu ahora si su memoria le ayuda le voy a decir esto a medida que vamos hablando yo voy a utilizar como yo soy el alma a mi derecha está la carne y a mi izquierda el espíritu entonces cuando usted vea que yo haga así o así si se recuerda ya sabe que estoy hablando de la carne o del espíritu me van a entender más adelante no sé no se me asusten el primer tipo de percepción es la carne hay personas que perciben todo en la carne todo lo miden por la carne fue exactamente como los discípulos comenzaron a percibir todo todo lo que el Señor decía en el espíritu ellos lo ponían en la carne y no entendían ahora ¿por qué lo ponían en la carne? porque tenían su percepción su ojo puesto en las cosas de la tierra y Jesús le hablaba del cielo de lo celestial entonces la segunda manera que podemos percibir es por el espíritu ahora cuando hablamos de percepción vuelvo y repito estamos hablando del completo entendimiento de lo que se nos está se nos está explicando o dando ahora estas dos ¿verdad? estas son las que deciden cuando creemos o no ahora quiero decir esto ¿nosotros somos salvos por creer en Cristo? ¿sí o no? ¿cuántos dicen que sí? ¿cuántos dicen que no? que no levanten la mano que no no tengan miedo no hagas así ¿sí o no? ¿no? ¿sí? ok no somos salvos por creer solamente somos salvos por creer y dar nuestra vida confesar son dos pasos ahora muchos dicen que creen porque vamos a ver en la Biblia personas que sí creyeron y no fueron salvados personas que sí fueron que sí creyeron en el mensaje hay personas que uno le predica en la calle y dice no, no yo sé que el Señor fue a la cruz por mis pecados y yo sé yo sé pero no quiero ir a la iglesia entonces ya ¿qué pasa allí? nada no hay salvación vamos a Marcos 9 verso 16 aquí vamos a ver ejemplos en este texto y es cuando Jesús ¿verdad? sana a un muchacho que está endemoniado en este texto vamos a anotar aquí unos puntos ¿verdad? conforme Dios nos ayude para que vean la incredulidad la incredulidad oigan bien viene por un corazón duro ahora incredulidad no quiere decir que no creo que el Señor existe o que Él fue a la cruz incredulidad es cuando el Señor nos da un mandamiento ponemos cosas terrenales de por medio que podemos perder y eso trae incredulidad porque cuando el Señor nos manda a hacer algo siempre, siempre, siempre compromete la carne siempre compromete tus bienes tu seguridad terrenal entonces la obediencia siempre tiene que venir del creyente por el mandamiento de Dios y una vez Dios da su mandamiento y el creyente obedece luego esa es la fe sana ahí es donde vemos las maravillas de Dios aquí en el verso 16 ¿llegaron? dice Él les preguntó ¿verdad? aquí Jesús antes del texto estaban discutiendo porque trataron de sacar este demonio y no pudieron aquí vamos a entender un texto que se distorsiona mucho y por eso es tan importante el contexto y Jesús le dijo ¿qué disputáis con ellos? o sea con los fariseos y los otros ¿verdad? las otras personas 17 dice y respondieron uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos es aquí un ataque epiléptico ¿verdad? podemos decir para que vean que hay enfermedades que si son espirituales dice y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos aquí los que andaban con Jesús que lo echasen fuera y no ¿qué dice? no pudieron vamos a ver por qué verso 19 y respondiendo Él les dijo oh generación incrédula cuando usted ve esta palabra generación incrédula son aquellos que han puesto su percepción su mirada en lo terrenal y no han podido entender y ver y percibir el reino de los cielos por eso le dice generación incrédula hasta cuando ha de estar con vosotros ¿qué quiere decir con esto? que el Señor tenía que estar allí mostrándole por milagros para que creyese pero cuando Jesús se fue se hubiese ido venía el espíritu invisible donde ya no iban a tener a Jesús físico ¿me doy a entender? pues aquí se está quejando es una queja constructiva del Señor hasta cuando voy a estar aquí me tengo que ir a los tres años y se van a quedar con el espíritu pero tienen que creer si no, no va a funcionar dice hasta cuando os he de soportar dice el Señor traérmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? estas preguntas siempre llevan como trasfondo que la gente vea que ningún hombre puede hacer esto el Señor comienza a extender es como el ciego de nacimiento un ciego perdón de nacimiento ayuda a entender de que solamente Dios puede hacer este milagro entonces Jesús dice ¿desde cuándo está así? o sea, no le pasó ayer porque si fue ayer un médico lo puede sanar o es posible pero aquí lo dice es para dar gloria a Dios de que solo Dios puede hacer esto esa es la idea y luego le dijo desde niño o sea, desde niño es así y muchas veces le echa en el fuego y en el agua esto puede parecer una actitud bipolar puede ser no lo especifica así o puede ser que de momento está enojado que es bipolaridad o muy enojado o muy tranquilo ¿verdad? dice fuego y agua o sea, no lo especifica pero eso es lo que parece dice para matarle ahora, todo esto es lo que conlleva el suicidio personas que tienen dos ánimos ¿verdad? eso es lo que quiere decir dice, pero si puedes hacer algo le dice el padre el niño ten misericordia de nosotros y ayúdanos ¿verdad? Jesús le dijo fíjense lo que le dice si puedes creer al que cree todo le es posible fíjense que en el momento que decimos fe oigan bien esto cuando decimos tener fe ya nuestros anhelos cambian por eso es que aquí todo es posible no es todo lo que queremos sino todo conforme a la fe una vez creemos nuestra percepción se inclina a las cosas de Dios a la palabra y todo es posible conforme a la palabra porque aquí dice el que cree todo es posible ahora la fe aquí es en Cristo ¿verdad? en lo que Él dice lo voy a poner un poco más simple si el Señor nos da una promesa ¿verdad? a nosotros y creemos eso se cumple ¿amén? esa es la fe lo que Él nos da como promesa ¿amén? y tengo la alarma aquí ya de si Él nos da una promesa ¿verdad? perdón es exactamente donde nosotros respondemos a ese mandamiento Él dice bueno les prometo esto obedezcan y recibimos la promesa ¿si o no? me voy a entender ok entonces cuando dice al que cree todo lo es posible ¿cuál es ese todo? lo que se prometió no lo que yo pienso que quiero ¿verdad? no lo que si hubiera un carro una casa una pareja no se trata de eso se trata de lo que Él ya prometió entonces dice si puedes creer al que cree todo lo es posible ahora cuando iniciamos yo decía que hay dos tipos de percepción ¿verdad? hay unos que perciben en la carne otros en el espíritu ahora para percibir en el espíritu no tiene una persona que sea necesariamente cristiana para percibir en el espíritu le voy a decir ¿por qué? porque puede ser una persona no creyente que anda buscando a Dios que ya Dios le habló lógicamente porque Dios primero nos busca pero que ya comenzó a ver las cosas de otra percepción abre su corazón echa a un lado lo terrenal y luego su percepción es espiritual ¿me doy a entender? o sea no necesariamente esa percepción es siendo cristiano puede ser una persona del mundo es exactamente cuando creímos que hicimos eso se nos predicó abandonamos lo terrenal y dijimos sí señor creo y fuimos salvados esa es la percepción de justicia el verso 24 dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo ahora él quería fíjense que él quería aquí clamar es quiero y dijo creo pero fíjense lo que le dice ayuda mi incredulidad ¿qué hizo este hombre? su incredulidad él lo veía imposible ¿verdad? pero podemos decir era su última opción él decía señor creo pero ayúdame no sé cómo lo vas a hacer en otras palabras pero aquí lo que el señor ve es nuestro anhelo en creer porque no tenemos fe por naturaleza ¿verdad? ahora voy a me voy a hacer una pausa aquí ¿por qué el mundo no tiene fe? incluyendo incluyéndolo nosotros ¿verdad? incluyendo todo el mundo ¿por qué no tiene fe? porque fue desconectado de su vida espiritual murieron espiritualmente por lo tal la fe es la sustancia de aquello que no vemos que Dios nos muestra en su palabra entonces creemos pero cuando primero obedecemos lo voy a repetir de otra forma Adán y Eva murieron espiritualmente las cosas espirituales ningún ser humano las ve si Dios no no la muestra en visión etcétera entonces en el antiguo testamento todo lo que era visión palabra de un profeta palabra del sacerdote era la información del mundo sobrenatural traído al mundo terrenal porque nadie podía ver lo espiritual entonces cuando Cristo vino dijo el reino de los cielos se ha acercado no solamente vino el rey el reino vino vino todo su séquito entonces se acuerdan de la escalera de Jacob esa escalera fue del cielo a la tierra no de la tierra al cielo el señor nos alcanzó entonces de allá se abrió una puerta que simbolizaba el camino la vida y el camino la verdad y la vida que era Jesús simbolizaba Cristo porque con quien peleaba Jacob piensen con quien peleó con el ángel de Jehová quien es el ángel de Jehová Cristo así como Israel peleó con Jesús y lo crucificó así peleaba Jacob proféticamente así así lo dice la Biblia entonces notamos que todo eso fue traído eso fue lo que Jesús hizo utilizaba cosas terrenales para mostrar lo espiritual entonces este hombre le dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo señor si creo pero lo veo imposible eso solamente Dios lo hace ayuda mi incredulidad pidió que le ayudase a creer él pidió señor necesito fe pero lo primero que dijo que fue creo si o no creo se fue la primera parte y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él ahora notamos que Jesús no dice en el nombre del señor notaron eso que dijo él yo te mando a veces yo me pongo a pensar vamos a ver unos textos que nos van a ayudar cuando en las iglesias se dice yo decreto y declaro verdad y eso no se usa ni siquiera en el paganismo por ejemplo cuando vemos las películas romanas en el nombre del César venían a dar una orden en el nombre de perfecto en el nombre de siempre venían respetando el orden de autoridad pero hoy en la iglesia se decreta yo declaro y decreto que así será porque a mí me fue dada la autoridad y no la autoridad es otorgada en el nombre de quien la da entonces aquí notamos que Jesús dice yo te mando él era Dios yo te mando se acuerdan cuando el demonio vio a Jesús se estremeció verdad se acuerdan cuando Jesús estaba en la barriga de María no perdón cuando estaba sí Elizabeth verdad y la mamá de Juan el Bautista y luego llega María y qué pasó cuando se le acercó a Juan se le acercó a la barriga de María brincó verdad y fue lleno del espíritu increíblemente Jesús no había ni nacido yo digo wow increíblemente recibió allí el espíritu santo y hizo su trabajo Juan el Bautista dice el señor sal de él y no entres más en él esto yo quiero extraer esto hay muchas volviendo otra vez a esas doctrinas falsas donde muchas personas te dan muchas guerreras espirituales que hay en las iglesias en todas en todas hay verdad y Dios nos llamó a todos a guerrear pero no como hoy en día se dice y te dan un papelito y te dicen toma repite esto verdad y te dan un potecito de aceite para que limpies tu casa y una vez me dieron un papelito así a mí yo no entendía ni yo no era algo como que me decía eso no tiene sentido pero al yo ser ignorante como que lo recibí yo quería ser libre de lo que sea que me estaba estorbando y en el papelito decía yo declaro que este demonio se va a su lugar de origen sin permiso de retorno no sé si han oído esa oración entonces aquí el señor dice yo te mando que salgas de él y no entres más ese no entres más simboliza la salvación porque nadie puede vivir sin espíritu ¿entienden? el espíritu inmundo salió ¿se acuerdan el texto que dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda buscando y luego vuelve o el señor dice y no entres más este muchacho iba a recibir el espíritu santo entonces por eso que todo el que es limpiado no es salvo todavía hasta que no recibe el espíritu santo ahora ¿cómo recibimos el espíritu santo? oigan bien creyendo en Cristo confesando con mi vida y al confesar lo que estoy haciendo es echando a un lado la tierra el mundo el dinero todo lo material y luego recibo al único señor en mi vida que es Jesús ese es el orden del evangelio de recibir el espíritu santo hay personas que creyeron que están en la iglesia y no han nacido de nuevo creyeron en el mensaje y están a lo mejor aquí hay yo no sé a lo mejor yo soy amén o sea creer es una cosa pero creer y confesar es otra cosa amén los veo muy tensos bueno vamos a ver a través de la palabra dice el verso 26 entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó el muchacho cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte oigan bien esto ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? oigan bien y les dijo este género aquí género está hablando demoníaco género es una es una es una característica de diferentes por ejemplo el género de la serpiente sabemos que hay culebras serpientes víboras eso es un género el género de los perros hay pastor alemán hay pitbull eso es un género entonces hay un género humano somos nosotros luego ese género es demoníaco es un espíritu que toma dominio de las personas dice este género con nada puede salir fíjense fíjense en esto que dijo con nada ¿verdad? pero fíjense lo que dice si no diga conmigo ayuno oración y ayuno al revés oración y ayuno ok muchas veces han explicado este texto que hay que ayunar mucho y orar mucho para sacar un demonio ¿cuántos han oído eso? si o no levanten sus manos y una vez en su vida escucharon eso oración en este caso conforme al contexto significa permanecer en el Señor con nuestra mente permanecer en Él mentalmente o sea santo significa separados para Dios es caminar meditando día y noche en su palabra eso es número uno lógicamente incluye la oración el tiempo íntimo que tenemos con Dios la oración allí es relación la que sacamos el tiempo con Dios pero hay que caminar orando sin cesar ahora este tipo de oración es cuando estamos nuestra percepción está inclinada a Dios todo el tiempo bueno si voy a bañarme Señor guíame si me voy a vestir Señor ¿qué me pongo? si le voy a hablar a mi esposa ¿cómo le hablo Señor? si voy a trabajar Señor ayúdame si voy a hacer esto dame sabiduría lo necesitamos para todo ¿sí o no? entonces ahí vemos esa oración constante no pensando en lo terrenal por ejemplo llega una escasez a nosotros como cristianos y no entró el dinero que tenía que entrar ahora ¿qué debemos hacer? glorificar a Dios o decir ay no sé lo que va a pasar entonces nuestra confianza está en Él haiga o no oigan bien haiga o no haiga aunque pasemos hambre esa es la confianza es fácil decir yo confío en el Señor yo sé que Él va a suplir eso es fácil pero vamos a decirlo al revés yo confío en Dios yo sé que Él no va a suplir seguimos creyendo igual y yo sé que muchos ahí como que ¿cómo así pastor? sí porque la confianza es en Cristo no en lo que da ¿amén? o sea usted ama a sus hijos porque se portan bien o su esposo ama a su esposa porque le da algunos pero no debe ser así ¿amén? entonces aquí vemos ayuno y oración ahora ¿qué estamos viendo? la oración le explique es una constante meditación a la palabra día y noche eso es lo que cambia nuestra actitud de cómo vivimos luego el ayuno ¿qué es el ayuno? en una palabra renunciar a todo la palabra ayuno significa abstenerse abstenerse ¿de qué? de todo lo que la carne le agrada incluso la comida cuando ayunamos con alimentos yo hablaba con mi esposa hace poco y le estaba explicando algo que estaba estudiando en base a lo que es la dopamina y la serotonina no estoy estudiando medicina pero me gusta saber todo esto porque tiene que ver con el pecado y hoy en día la comida tiene tienen químicos y etc cosas que producen emoción satisfacción en la carne ya no se come por alimento y por estar llenos hoy en día se come solamente por deseo ahora no es malo comer por deseo lo que es malo es dejar controlarnos por la comida por ejemplo ¿por qué la gente deprimida come dulces? porque eso tiene lo que se llama la dopamina es un neurotransmisor el neuro es cerebro y transmisor que transmite emoción la dopamina es el líquido que el cuerpo recibe cuando está en gozo cuando usted le da un aumento en el trabajo ese líquido cae cuando usted le gustan las cosas terrenales ese líquido se derrama sobre el cuerpo y luego usted se siente bien la serotonina es su estado de ánimo si se enoja si no se enoja y usted se calma ese líquido cae al cuerpo y lo que pasa ahí es que se calma esa es la serotonina entonces tenemos la emoción y también el ánimo en esos dos ahora hay más pero como no soy médico solamente es esos dos ahora todo esto hermanos está conectado al alma porque el cerebro que guarda la información de lo que a usted le gusta reacciona y envía ese líquido ahora oigan bien si todo lo que usted hace es ¿quién está de ese lado? el espíritu ¿y de este lado? ok si solamente nos enfocamos en el señor acá ¿verdad? Fleming Panther 3 viene siendo la carne y está parado aquí todo es quiero dinero quiero ropa quiero viajar quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto por consiguiente la experiencia del alma cuando quiera un deseo ¿a dónde se va a tornar? a la carne pero si yo estoy ayuno oración adorando al señor caminando su palabra bendiciendo a la gente sirviendo al señor cuando el alma se quiera deleitar ¿a dónde va a ir? al espíritu entonces eso es lo que se llama caminar en el espíritu no satisfagáis los deseos de la carne miren la palabra dice en primera vez testaunicense 523 dice para que todo vuestro ser sea santificado y comienza diciendo espíritu alma y cuerpo el ser humano piensa al revés cuerpo, alma y espíritu y no si no regeneramos nuestro espíritu nuestra alma no se va a deleitar en el espíritu sino en la carne y por eso pecamos el no pecar no es una obra del hombre es un resultado de mi alabanza y adoración a Dios ¿me debe entender? ahora hay personas cristianas que están cansados ¿cuándo están cansados ya de decir ya no aguanto no quiero seguir haciendo esto? bueno ¿cómo dejamos de pecar? inclinando mi corazón a la adoración a Dios y ya no voy a proveer a los deseos de la carne se entiende mejor ¿verdad? ahora ¿qué es percepción en este caso? bueno ¿cómo veo la vida? bueno la veo espiritual esa es mi percepción y todo lo que me dicen lo veo espiritualmente pero los discípulos todavía estaban aquí ¿se acuerdan cuando llamaron al joven rico que el señor de una forma u otra los reprendió le dijo bueno solamente te falta esto véndelo y sígueme Pedro no tenían dinero eran pobres dejaron todo y el señor dijo es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja ¿verdad? que un rico al reino de los cielos y Pedro dijo señor pero nadie podrá ser salvo porque Pedro tenía todavía en su mente de que al Jesús reinar ellos iban a ser ricos esa era su mentalidad estaban mirando la carne no el espíritu entonces miren aquí lo que dice más adelante el verso 26 el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó cuando entró en casa a sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? y él les dijo esta generación no sale con ayuno y oración oración y ayuno ahora ellos no pudieron sacarlo porque puede ser es posible que ellos quisieran apantallar a esas personas porque ellos tenían el poder puede ser o puede ser que querían ganar gente o popularidad para Cristo y no se enfocaban en el reino sino en la carne por eso le dijo generación incrédula una generación incrédula en este caso es aquellos que tienen los ojos en lo terrenal ahora yo tengo aquí otro texto verdad hechos 26 vamos allá de una persona que creyó y decidió no seguir a Jesús verdad hechos 26 verso 25 aquí viene Pablo predicándole al rey Agripa y viene hablándole de su pasado de cómo el señor salvó a Pablo le habló de toda su historia en el contexto en el verso 25 de hechos 26 dice más él dijo porque aquí Agripa le había dicho a Pablo estás loco con todo lo que hablas verdad dice más él dijo Pablo no estoy loco excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas él estaba convencido que él entendió dice delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón está hablando del sacrificio de Jesús y todo lo que ha pasado conforme al cristianismo dice crees o rey Agripa a los profetas verdad yo sé que crees fíjense aquí le dice yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo que dijo por poco me persuades sabe que es persuadir viene de la familia percepción ahora persuadir si se utiliza en sentido contrario es cuando alguien te convence y tu percepción cambia eso es persuasión verdad si tú me hablas mi mente gira ese arrepentimiento y mi percepción cambia dice por poco y me persuades a ser cristiano ahora yo pregunto si lo dejamos ahí que fue lo que detuvo Agripa a no creer y seguir a Cristo lógicamente su posición que al final dice habla del César como su Dios tenía otro Dios aparte del creador entonces aquí notamos que creer no es lo mismo que tener fe ok tener fe es una cosa y creer yo puedo creer muchas cosas y no hacerlas por ejemplo Juan 12 42 dice con todo esto a un de los gobernantes muchos creyeron pero no le confesaban por causa de los fariseos para no ser expulsados ahora fíjense el por qué no seguían a Cristo por lo terrenal no le confesaban para no ser echados fuera porque querían matar a Jesús y esto simboliza entregar la vida Romanos 10 9 y 10 dice porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón ahora este es el resultado el verso 9 el 10 es lo que se efectúa porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa el yo creer en mi corazón por evidencia confieso con mi boca y luego recibo la salvación ese es el orden que muchos no entienden ahora el orgullo y la ceguera espiritual que tienen en común estos dos si lo podemos resumir de manera bien básica toda persona orgullosa es ciego espiritualmente amén dice el Señor al humilde yo lo exalto al orgulloso lo miro de lejos y el que está lejos del Señor tiene la vista corta amén segunda vez Pedro dice eso que el que no posee el amor el conocimiento el amor fraternal dominio propio la paciencia todo esto tiene la vista muy corta no puede ver y aquí ver es discernir no entiende las cosas de Dios si todo lo analiza lo calcula en la carne porque hasta ahí está limitado ahora ¿qué es orgullo? de manera bien fácil es hacer lo que yo quiero lo podemos resumir ahí orgullo es hacer lo que yo quiero no someterme no obedecer la palabra de Dios en el caso del matrimonio el hombre no someterse a Dios primero en el caso de la mujer no someterse a la mujer al varón segundo y tercero los hijos no someterse a la mamá y al papá entonces cuando el padre no se somete la mujer no se somete y por consiguiente los hijos terminan pagando el precio ese es el orden de Dios el juicio comienza por la cabeza amén vamos a ver aquí en Isaías 14 los 5 decretos falsos de Satanás son decretos pero son simplemente palabras ahora cuando veamos este texto muchos de los que decretaban y confesaban verdad como yo decía anteriormente se van a dar cuenta que los absolutos ¿sabes lo que es un absoluto? es cuando yo digo lo haré no lo quiero hacer si Dios quiere no lo haré aquí es un absoluto o me voy eso es absoluto o quiero algo ahora eso quiere decir absoluto ahora el único absoluto ¿quién es? Dios Él es el juez el creador el mandamás es Él amén Isaías 14 13 vamos a ver aquí Satanás utiliza 5 absolutos ¿verdad? ¿están ahí? dice tú que decías hablando aquí refiriéndose a Satanás en tu corazón subiré es el primer absoluto subiré al cielo y todo lo que utiliza aquí es algo alto por eso el Señor dice humillaos no se exalten yo los levanto no ustedes subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios absoluto número 2 levantaré ¿verdad? levantaré mi trono y en el monte del testimonio ¿qué dice? me sentaré ese es el tercer absoluto a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes cuarto absoluto subiré quinto absoluto y seré semejante al altísimo esta es la actitud de personas que hacen lo que quieren en mi país dice hacen lo que le da la gana creo que en todos los países hispanos ¿verdad? entonces nosotros como cristianos no hacemos lo que nos da la gana nosotros estamos sometidos bajo una autoridad entonces mi autoridad por encima en el caso ministerial son los pastores de México yo estoy sometidos a ellos ellos están sometidos a Dios todo el mundo tiene que someterse ahora lógicamente es un mandamiento dado a los cristianos el que no es cristiano puede hacer lo que quiera ¿sí o no? por eso la palabra dice la ira perdón el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia nosotros no somos hijos de desobediencia nos sometemos a Dios ¿amén? ahora si hay áreas en nuestra vida que no han sido sometidas pero por eso estamos aquí creciendo ¿cuánto dicen amén? fue exactamente el producto que le vendió a Dan y Eva cuando le dijo o sea no morirás cuando dijo Eva si comemos ¿verdad? vamos a morir con el fruto dice Satanás a Eva sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis fíjense el absoluto seréis igual a Dios o como Dios sabiendo el bien y el mal yo quiero enfatizar de que este saber el bien y el mal oigan bien saber el bien y el mal solamente es saber algo y por consiguiente conocemos lo contrario me voy a explicar más fácil es como usted decir bueno hay personas que dicen yo creo que el infierno está en la tierra ¿han oído personas que dicen eso? ¿si o no? bueno esa persona que dicen eso es porque sufre mucho la tierra ¿verdad? piensan que todo esto aquí es lo peor ahora eso es una percepción pero cuando en el caso de Adán y Eva recibieron el conocimiento del bien y del mal ese árbol le dio el conocimiento del mal ellos conocían el bien a diferencia de que habitaban en el bien y fueron destituidos del bien y solamente sabían que había un bien por cuanto conocían en el mal es como decir yo sé que hay blanco porque estoy en el negro no sé si me voy a entender o sea yo sé que el frío es lo contrario a qué al calor entonces cuando tenemos frío normalmente buscamos el calor entonces cuando el mundo trae sufrimiento normalmente la gente exige justicia ahora esa justicia está limitada no sé si me voy a entender es una justicia egoísta es algo para mí no es una justicia equitativa justicia significa equidad que todos paguemos iguales todos recibamos de Dios iguales y todos somos iguales ante Dios pero la justicia que recibieron ellos solamente fue una percepción al estar en el mal conocían algo del bien ahora el bien oigan esto solo se percibe oigan bien en lo espiritual no hay manera no hay forma de nosotros percibir la justicia de Dios en la carne me estoy dando a entender entonces la justicia de Dios se percibe en el espíritu porque la justicia de Dios está constituida por dos cosas amor y vida la justicia su fin es amor y vida es para dar vida y para que nos amemos como una familia ese es el fin de todo el evangelio entonces notamos que Satanás vio por la inmorsura de lo que Dios le había dado él puso los ojos en el creador y dijo yo quiero estar mejor de lo que estoy no se conformó con la grandeza que tenía era el encargado de pasarle la adoración a Dios y no se conformó miró a Dios y dijo quiero ser como Dios permitió odio maldad en su corazón allí nació el pecado entonces ese es el mensaje de Satanás en todo el mundo hoy en día el mensaje de Satanás no ha cambiado es el mismo evangelio falso es el mismo falso evangelio por eso le decían levadura al pan dirigiéndose o hablando de o refiriéndose al evangelio falso porque el pan con levadura se crece tiene buen sabor pero no alimenta amén entonces así es que sabemos vamos a Marcos 8 ahora vamos a ver aquí el corazón endurecido Marcos 8 y vamos al verso 14 Marcos 8 14 dice habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo aquí Jesús mirad fíjense la palabra mirad o sea en otras palabras perciban miren bien guardaos de la levadura que dice de los fariseos y de la levadura de Herodes los fariseos eran hipócritas tenían un falso mensaje de salvación por consiguiente Herodes tenía un mensaje falso también pero era un asesino verdad ahora estos dos simbolizan entre fariseos y Herodes simbolizan la falsa doctrina que no da vida que resta al cuerpo de Cristo y que mata al cristiano estos dos simbolizan esto verdad entonces Jesús le dijo cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes el rey en ese tiempo el 16 dice y discutían entre sí diciendo fíjense aquí la percepción carnal dice es porque no trajimos pan oigan bien Jesús le está hablando de un principio espiritual ellos dicen dijo eso porque no trajimos pan oye por donde andaba la mente de ellos el verso 17 dice y entendiéndolo Jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan como quien dice que es lo que están hablando no entendéis ni comprendéis aún tenéis diga conmigo endurecido vuestros corazones porque le dijo endurecidos sabe lo que endurece el corazón lógicamente el orgullo pero el orgullo tiene una raíz donde trae frutos de avaricia materialismo consumismo posición altivez nosotros nos convertimos en el gran yo soy ese es el orgullo entonces ellos estaban endurecidos porque todo lo veían terrenal no lo veían espiritual y dice todavía vuestros corazones están endurecidos dice el 18 teniendo ojos que le dice y no veis teniendo oídos no oís ustedes me están oyendo ahora si o no todos me están entendiendo me están comprendiendo si todos dicen amén quiere decir que cuando salgamos de aquí seremos transformados por la palabra ese es el resultado de entender y comprender la palabra pues yo sé que me están oyendo pero aquí el oído es espiritual verdad dice y no recordáis ahora se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces ellos dijeron gloria a dios este hombre va a multiplicar panes y peces mientras cristo venga a lo mejor pensaban en otro cristo y se enfocaron en la cantidad de panes y peces sus ojos estaban cargados de avaricia todavía y el mensaje no era ese lo van a ver ahora no se le olvide que el señor le dijo cuídense de la levadura de los panes cuídense de la levadura de los panes del falso evangelio el falso evangelio es aquel pan que se ve bonito sabe bueno llama la atención pero no da vida amén esa es aquí la levadura es el mensaje que no confronta es el mensaje que te dice tú eres lindo tú eres bonito tú eres grande dios te ama etcétera y te vas de aquí así como una un globo verdad y luego vienen las aflicciones y te explota pero aquí el señor le dice el 20 perdón el 19 o sea no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5 mil oigan bien con 5 panes alimentó con 5 panes alimentó están entendiendo el contexto con 5 panes alimentó 5 mil con una palabra 5 mil se pueden alimentar para vida pero el pan con levadura mata dice el señor con un pan con una sola palabra con una palabra si la reciben salen alimentados eso quiere decir aquí el contexto pero ellos no entendían esto estaban con los ojos en la carne dice cuando partí los 5 panes entre 5 mil y dice el señor ¿y cuántas cestas llenas de pedazos quedaron? ¿qué dicen ellos? 12 ¿saben qué quiere decir 12? gobierno le estaba hablando que él era el rey él era el gobernante en este caso el reino de Dios le estaba dando una numerología profética aludiendo a reinado y luego a la plenitud en Cristo porque el 20 dice y cuando los 7 panes entre perdón entre 4 mil se repartió 7 panes entre 4 mil ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? ellos dijeron 7 eso significa plenitud en Cristo ¿verdad? y el 21 dijo y les dijo ¿cómo aún? ¿qué dice? no entendéis ¿qué le dijo? todavía estaban perdidos y dijeron sí señor se multiplicó comieron 5 mil personas y sí sobró pan oh ya 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 va a multiplicar otra vez el pan ahí estaban ellos tenemos un pan dáselo para que lo multiplique otra vez esa no era ese no era el mensaje miren una predicación de Pedro un pan ¿a cuántos convirtió? en Hechos 4 5 mil esto aludía a algo profético espiritual una predicación entiéndase un pan a 5 mil ¿me doy a entender? entonces aquí el mensaje profético era que el pan de vida era Cristo no los fariseos pero ellos no entendían estaban con la mente en otra cosa vamos a a Mateo 6 verso 22 el pan que aquí se está hablando es el pan que fortalece es el pan que da vida el pan que llena satisface y sobra ¿amén? entonces si muchas personas están insatisfechos siendo cristianos es porque no han comido el pan solamente lo han mirado y si miramos el pan y no lo comemos no vamos a percibir el reino de los cielos nunca nunca vamos a seguir derrotados ¿amén? Mateo 6 verso 22 ¿están ahí? ok dice la lámpara del cuerpo ¿qué dice? es el ojo ¿verdad? así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas o sea si lo que ves como luz lo está viendo como tinieblas tu percepción ¿cuántas no serán las mismas? entonces yo quiero rápidamente leerles estos dos textos Deuteronomio 6 si quieres tomar nota solamente del 6 al 8 ¿por qué el señor enfatizó tanto con la palabra a su pueblo de Israel? miren lo que dice Deuteronomio 6 dice y estas palabras que yo te mando ahora vamos a utilizar la palabra como un rollo de tape de masking tape ¿verdad? ¿saben lo que es un tape? ¿verdad? ¿cómo se dice en español? ¿cómo? cinta adhesiva perdóneme perdóneme ya ahorita me condenan cinta adhesiva ¿verdad? ahora este rollo de cinta adhesiva es la palabra quiero que se imaginen esto ahora cada vez que el señor menciona algo nos vamos a a envolver en ella ¿ok? ok dice estas palabras cinta adhesiva yo te mando hoy estarán sobre tu corazón hágale así fórrelo bien y la repartirás a tus hijos cúbralo no con la sangre con la palabra y hablarás de ella estando en tu casa ¿verdad? y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás en tu mano ayúdenme aquí y estarán como frontales en tus ojos ahora miren esto ¿verdad? miren esto si doy un paso por aquí ¿qué piso? y si por aquí y si le hablo a mis hijos y si ellos me hablan a mí ¿qué estamos pensando? ¿qué vamos a vivir? ¿ya entendieron? por eso es tan necesario la palabra ¿si o no? ahora eso se llama andar con el señor acá ¿quién? el espíritu entonces cuando el espíritu luego dice el romano si los que son guiados por este señor son hijos de Dios los que son guiados por este señor son hijos de Dios este señor aquí se va a someter a nosotros dos y esto va a ser un instrumento de Dios espíritu mente alma corazón o voluntad o sentimiento y cuerpo instrumento cuando este señor aquí la carne se somete a esos dos Dios va a bajar su mano y así como se usan las marionetas ¿verdad? no a manera de manipulación quitemos esa palabra sino como el poder de Dios en nosotros la mano de Dios va a operar en la tierra a través de nosotros ¿se entiende? dice Deuteronomio 8 perdón 11 18 por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontal entre vuestros ojos o sea en otras palabras todo lo que miro veo pienso como todo es su palabra ahora si vemos la palabra aquí en este caso como una biblia un libro van a decir pero eso no tiene sentido pensando en un libro no no nosotros estábamos muertos espirituales espiritualmente en delito y pecado muertos ¿sabían eso? muertos por eso Cristo dijo bienaventurados los pobres en espíritu teníamos un espíritu pero estaba muerto y el Señor nos dio riquezas espirituales pueden leer Efesios 1 si quieren en sus casas riquezas espirituales en Cristo y ahora entendemos ahora tengo ahora entiendo lo que la palabra dice más abiertamente aquí la percepción que dice Mateo 6 hablando del ojo está hablando de nuestros sentidos oídos nariz ojo boca y tacto entonces por eso la palabra siempre habla de la mano como la obra ¿verdad? visión olfato oír gusto y tacto ahora bien primera de Pedro 2 11 dice amados oigan bien yo os ruego como a extranjeros y peregrinos ¿verdad? que os abstengáis de los deseos de la carne de los deseos del señor acá que batallan contra el alma los deseos de este señor batallan con mi alma por lo tal siempre voy a desear lo que la carne le da placer esa es la batalla Romanos 8 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis si vivimos conforme a este señor acá porque este señor va para abajo mas si por el espíritu hacer morir ahora esta es la parte si por el espíritu hace morir notan que no es hacer morir la carne sin el espíritu es viviendo aquí ocupados aquí meditados aquí este hombre se va a morir porque el alma no puede complacer a los dos sino solamente al espíritu o solamente la carne no podéis servir porque odiarás al uno y amarás al otro se desentiende ahora ¿verdad? entonces dice aquí Romanos dice mas si por el espíritu oigan bien si por el espíritu aquí espíritu es espíritu santo o sea por el poder de él hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son los hijos de Dios ahora no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios los que son guiados ahora bien si yo me inclino mi alma recuerdense de esto mis experiencias mi sentimiento mi vida pasada mi presente todos experimenten el alma el alma es el ser por el cual Dios nos dio para que le adoremos ¿me doy a entender? entonces debemos eso es debemos permanecer en su presencia para que el alma esté satisfecha y una vez el alma está satisfecha va a seguir buscando más vida y por consiguiente en mi cuerpo voy a aprender a perdonar amar a morir en la avaricia en el orgullo etcétera pero si miramos las cosas aquí le voy a poner un ejemplo cuando el Señor en Lucas 17 hay un orden donde el Señor habla de la ocasión de caer si una persona te ofende oigan bien siete veces al día y se arrepiente ¿qué dice? perdonarlo siete veces al día perdónalo siete veces al día perdónalo siete veces ¿cuánto dice? ahora bien los discípulos le dijeron aumentanos la fe ¿entendieron verdad? porque no es fácil pero el Señor no le dijo le voy a dar fe y van a perdonar Él dijo perdonen y cuando den el primer paso la fe y la gracia va a ir con ustedes pero primero tienen que obedecer más adelante le dice ¿quién de vosotros tiene un siervo? y cuando viene de trabajar le dice al siervo sírveme mi comida y luego come tú ¿quién le da gracia a ese siervo si solamente hizo lo que tenía que hacer? ¿no más bien le llamaría siervo inútil? ¿por qué hizo lo que tenía que hacer? ¿por qué dice hizo lo que tenía que hacer? porque eso le mandó su jefe y si nuestro Señor es Dios y nos dice perdona lo que hace que Él sea mi Señor es perdonar ¿amén? si no, no es mi Dios podemos creer lo que queramos nos engañamos si queremos pero no es así luego más adelante le pone un ejemplo porque ellos dijeron aumentame la fe porque no puedo sí, se necesita fe pero primero obediencia y luego la fe va con ella entonces ¿qué pasa? utilizo un ejemplo de los de los leprosos 10 y dice iba de camino el Señor y se encontró con 10 leprosos ahora aquí vamos a ver tres tipos de fe los los discípulos tenían la fe de seguir a Jesús iban a crecer pero tenían esa fe nada más de seguirlo donde Él iba luego le hace la parábola de los 10 leprosos y 10 son sanados pero solamente 9 tienen la fe de milagros de que lo puede sanar porque Él le dijo vayan donde el sacerdote y obedecieron mientras iban fueron sanados pero luego uno retorna y dice clamando a gran voz da gracias dio gracias a Dios y se postró delante de Jesús esta fue la fe de salvación las tres fe obedeció creyó que Jesús lo podía sanar pero le dio la gloria al Señor esa es la salvación mis hermanos no nos engañemos entregar mi vida a Cristo es la salvación no creo yo creo que me puede sanar yo también pero crees que Él es tu Señor aunque te maten aunque te arranquen la cabeza perdónenme que suene duro pero eso dice la palabra aunque demos la vida por Él y si no es así eso no se hace en nuestras fuerzas porque tenemos que hacer morir la carne por el Espíritu porque es en el poder del Espíritu que vamos a poder atravesar la persecución de la iglesia tiene más entendimiento ahora o no entonces es dedicar tiempo en esto muchos quieren servir a Dios pero se comienza aquí con este Señor llenándonos de Él cada día creciendo escurriendo las Escrituras no para citar versos sino para vivirla para que el alma se llene de este Señor de la palabra y luego la carne la carne va a estar muerta y va a ser lo que diga el Espíritu y el alma en esa condición estaban Adán y Eva ellos vivían por el alma y el Espíritu alma, amor, espíritu, vida no andaban por la carne Satanás los trajo y dijo serán abiertos Dios no dijo serán abiertos tus ojos serán cerrados eso fue lo que pasó solo Satanás dice y serán abiertos tus ojos no serán cerrados Jesús el Señor le dijo y te mando que no comas este fruto porque el día que de él comieres ciertamente morir y morir no significa abrir los ojos sino cerrarlos Satanás le dijo Dios sabe que si comen van a ser abiertos vuestros ojos fue un engaño cayeron en la oscuridad en la tiniebla por eso tenían orgullo desnudez vergüenza se apartaron de la presencia de Dios y la voz de Dios ya no venía con amor y vida venía con juicio ahora por la percepción que tenían de culpa amén entonces ahí es exactamente donde el Señor en Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque el reino de los cielos es de ellos que quiere decir eso el Espíritu Santo va ahora a estar en ellos y vamos a gobernar por la palabra comenzando con nuestro testimonio así se gobierna somos sacerdotes porque tenemos acceso al Padre somos reyes porque gobernamos por la palabra pero el rey primeramente tiene que dar testimonio de su corona amén vamos bien o no yo estoy en el grupo también no se sientan mal Mateo 4.16 y ahí vamos a concluir con esa última porción ¿tiene más sentido ahora? creo que sí un poquito más Dios nos da poquito a poquito porque si no nos salen nos salen alas de ángeles poco a poco la dosis Mateo 4.16 dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz asentado aquí es permanecían en tinieblas el pueblo el hombre el humano estaba sentado en tinieblas y dice y vieron gran luz ¿quién es la luz? Jesús dice y los asentados ¿verdad? en región de sombra de muerte uy les resplandeció luz ahora esta luz que resplandeció mis hermanos fue la linterna que Jesús prendió o encendió para que le digan mis hermanos han estado aquí mucho tiempo ¿se acuerdan de los 33 mineros? estaban debajo de la tierra y claro luego le pasaron linterna y luz pero no tenían luz ¿se imaginan el tiempo que permanecieron allí sin luz? y luego salió una luz imagínense que uno dijera no, 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 no no queremos luz nos queremos quedar aquí eso hace el mundo y parte de la iglesia cristiana se quiere quedar en tinieblas el verso 17 dice lo siguiente desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos del griego meta significa después noeo significa percepción oigan bien después de haber percibido íbamos por aquí entendimos el mensaje ahora la fe ¿cuál es? tomar una decisión voy por acá ¿amen? después de haber percibido ese arrepentimiento se me presentó el evangelio la luz estaba en tinieblas la luz es por aquí o por aquí por aquí estaba en tinieblas la carne y ahora me presentaron la luz y ahora voy por aquí este es mi camino ahora y mientras voy por aquí miren el tren tiene doble doble cabina de manejo ¿verdad? vamos a ponerlo así el tren el metro entonces para ir para allá se tienen que montar en la cabina de la derecha ¿verdad? y para ir para acá vamos a suponer norte y sur para ir al norte se cambia el chofer de cabina cuando el chofer se monta en la cabina oigan bien para el sur ¿a dónde va la última cabina? lo arrastra pero si nos montamos en la cabina hacia el norte la cabina de la carne perdón la cabina del sur ¿me entendieron? por consiguiente va a seguir los pasos del espíritu y los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios ¿amén? entonces la palabra metanoía la palabra metanoía aquí es cambio de percepción cambiar nuestra manera de pensar ahora ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar sin tener otra información? ¿se puede? ¿en qué vamos a pensar? ¿en nada? no la biblia la palabra cada día llenándonos de ella ¿cómo vamos a cambiar? la manera de pensar es llenándonos de la biblia y una vez estamos llenos del espíritu o llenos de la palabra lógicamente de nuestro corazón va a salir de lo que estamos llenos por eso todavía actuamos como actuamos porque todavía no estamos completamente llenos ¿amén? por eso en la oración se nos va la mente porque estamos un poquito de Dios y un poquito del afán y la mente se les cruza en la alabanza y la adoración con una mano adora al Señor y con esta dice no tengo dinero o sea siempre estamos con una mente dividida doble ánimo si el Señor quiere toda nuestra percepción dirigida al espíritu ¿amén? incline su rostro vamos a dejarlo ahí doble ánimo doble ánimo ¿no? Gracias por ver el video